Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. Nació en San Pedro de Pérez Celedón, cerca del cruce de Tambor. Familia de seis hermanos, empresario, un hombre luchador, dirigente de diferentes organizaciones y con 68 años de edad. Don Víctor Manuel Murillo, el conocido Manolo, nos acompañará este lunes en Tras las Huellas de la Historia por TV Sur, Canal 14, a las 5 de la tarde. Nos contará, por ejemplo, su llegada al Valle del General. Llegué a Pérez Celedón casi que a pasear y conocí a la que hoy es mi esposa, Doña Socorro Varela Villalobos, la madre de mis seis hijos. Y ahí estoy con ella, 45 años, como dicen, con la misma bicicletica, pero ahí estamos, ¿verdad? Todavía Dios nos ha conservado un gran hogar, una gran señora, unos grandes hijos maravillosos, de los cuales yo me siento orgullosísimo. Recordará anécdotas que están muy frescas en su memoria y que cuenta con alegría y algo de nostalgia. El Bar Tico era un centro social. Ahí iba a bailar Don Trino Montero, ahí iba a bailar Grandes Don Diodón, el de la Botica, gente selecta. Fue que después cambió eso. Después se pasaron al Kentucky, abajo, donde está Casablanca. Ajá, sí, sí, sí. Ahí ya este ciudadano ya se hacía sus bailaditas ahí también, ¿verdad? Una vez, en ese salón, era un chinolí. Primero de gallego, de un gallego, un español, ¿verdad? Después del chinolí. Y mi hermana tenía 15 años, la menor, Gloribeta. Y había un muchacho de resguardo que le gustaba a mi hermana, ¿verdad? Yo no sé por qué mi hermana fue y se metió ahí, ¿verdad? Tomase un fresco de la muchacha, porque los bailes eran a la una de la tarde. ¿A la una? Sí, ¿cómo no? A la una de la tarde. Hubo una rocola. Y a papá le dijeron que mi hermana estaba y papá era muy bravo para eso. Y papá entró a caballo al salón y agarró a mi hermana el pelo y la sacó. Sus años y experiencia lo convierten en un referente para analizar al Cantón de Pérez Celedón. Yo pienso que el Cantón de Pérez Celedón en los últimos 30 años se disparó, ¿verdad? Lo que es el progreso, la población. Han venido muchos empresarios de otras partes del país a invertir al Cantón de Pérez Celedón. Y creo que los 81 cantones o 82 que son ahora que tiene el país, Pérez Celedón es uno de los cantones más pujantes y más progresistas que tiene Costa Rica. Un hombre de trabajo y de gran entrega. Yo he sido un hombre muy de trabajo, pero las ideas de mis hijos me ganaron y yo me hago un ladito y ellos ya nada más quedo yo como el que lleva las riendas al caballo, que lo jalo para un lado, lo jalo para el otro. Ese es el papel que juega uno ya como padre. Don Manolo también tiene un criterio de lo que le falta al Cantón generaleño. Al Cantón de Pérez Celedón lo que le noto es que le hace falta más compromiso, más compromiso de las personas que gobiernan. Más compromiso y más pensamiento al futuro. Don Víctor Manuel Murillo, el conocido Manolo, nos acompañará este lunes 6 de noviembre entre las huellas de la historia por TV Sur Canal 14 a las 5 de la tarde y la repetición el viernes 10 de noviembre a las 8 de la noche. Tras las huellas de la historia, personajes, vivencias, anécdotas. ¡Suscríbete al canal!